de chamo, telefónica, vía telefónica, tenemos a Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de la... Espérate, te tomo la llamada con un programa. Bueno, estás en el aire, Sisto. Aló, Sisto. Sisto, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo tú estás? Cuéntame. Cuéntame, pide permiso primero, carajo, que tú estés en tu casa. ¿Oíste? Tienes que pedir permiso. Estoy haciendo un daño de esfuerzo por escuchar lo mejor posible, porque no se escucha muy bien. Ah, ok, ok. Bueno, adelante, Sisto. Estábamos comentando hace un momento, bueno, el comentario lo hizo básicamente ayer, ya en la antigua, que decía que iba a haber una flexibilización en los requisitos para el concurso a fin de ingresar nuevos profesores. Y entonces te estamos llamando para averiguar si eso realmente es así, si tú tienes algún conocimiento y qué nos puedes orientar con relación a ello. Adelante. Bueno, el concurso docente que ha sido convocado con el propósito de suplir las unas 15.000 vacantes que hacen falta en distintos niveles y modalidades en el sistema preuniversitario público del país, pues realmente hemos hecho un gran esfuerzo, incluso nosotros somos miembros de la Comisión Nacional de Concurso. Se ha echado un buen pleito, se ha estado, se discutió bastante para lograr una orden departamental, la 06-2021, apegada a los estándares del sistema educativo y a los estándares pedagógicos, para evitar lo que ocurrió en otros concursos, sobre todo en el 2019, cuando se fueron compradas por el Ministerio de Educación pruebas estandarizadas internacionales que no se correspondían con las áreas ni con los estándares que establece el sistema en materia de contenidos, en materia de lo que imparten las universidades y también de los estándares del propio sistema educativo, cada uno de ellos, que son otras leyes, nuestras ordenanzas, nuestros reglamentos. Entonces, el concurso ahora se realizará, debe realizarse apegado a esa orden departamental que hemos logrado, que es la 06-2021, que debe, la parte de la aplicación de las pruebas, deben realizarse de acuerdo a lo que establece la orden y de acuerdo a los estándares. En la otra ocasión, pasó que después de haber acordado los estándares en la orden, entonces los mismos fueron cambiados. Y nosotros, en el medio de las pruebas, y nosotros esperamos que, y hemos estado haciendo ese llamado, que las autoridades realmente mantengan ese criterio, esa disposición que ya ha sido acordada para la orden, en la orden para las pruebas del concurso. Síxto. Habrá pruebas de habilidades cognitivas y pruebas disciplinares y pedagógicas. Se va a evaluar al docente de cada área de acuerdo a su área de conocimiento en términos disciplinares y pedagógicos, así como también las pruebas de habilidades cognitivas que tienen que ver con la parte socioemocional, con la parte psicoafectiva, con la parte de la conducta, y habrá también una, se realizará la entrevista, que será ya la última fase, el término de las pruebas. El concurso ahora será por etapas, debido a la pandemia, por ejemplo, por etapas y niveles. Significa que, por ejemplo, bueno, los profesores de básica, del básico, del primario, del secundario, directores, y se habilitó una cuarta etapa que está relacionada con los politécnicos para importantes áreas técnicas en ese sentido, y también para politécnicos de arte. Y entonces, esa cuarta etapa aún no ha sido definida en detalles, debido a lo que está, debido a que sería una cuarta etapa, y hay que ver algunos detalles todavía. La inscripción es electrónica, la gente se inscribe, los populantes se inscriben en la plataforma. Al pasado martes, puedo darle el dato a ustedes, cuando se reunió la Comisión Nacional de Concurso, iban inscritos 72 mil postulantes. Para que entendamos, la cantidad de profesionales de la distinta, de la educación que tenemos en el país, por entrar al sistema, y quienes pasen el concurso, luego de llenadas las plazas, claro que quedan en un registro elegible, que durante un año, como dice el Estatuto del Docente, y la ley 66-97, entonces, estarán disponibles para continuar llenando las plazas que se presenten a partir de ahí. Es un concurso donde no se, para los profesionales de la educación, no se estableció lo de, ahora no fue incluida la llamada habilitación docente, para profesionales de otras áreas, excepto en la cuarta etapa, que ya les decía, cuando se vean los detalles, respecto a los politécnicos, se definirían cuáles áreas, contribuirían, asistiendo a la evaluación, para resolver politécnicos de arte, y politécnicos, en sentido general, de áreas técnicas. La gente se puede inscribir hasta el miércoles 28 de este mes, o sea, hasta pasado mañana. Ok. Y quien, no, se estuvo, mucha gente estuvo planteando la problemática de las universidades, y la problemática de no tener la legalización del título de muchos ya graduados. Entonces, se estableció que aquel postulante que cuente con el recibo del MESI, del MESI de que ya hizo esa solicitud formal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entonces puede inscribirse para participar del concurso. Pero no con certificaciones de término de las universidades, porque incluso eso generó en otros concursos situaciones no muy agradables a partir de cosas que ocurrieron que se ha querido evitar en este proceso. De manera que también lo de, entonces, la gente ha estado inscribiéndose, y lo de, esperamos que realmente el concurso, las evaluaciones ya propiamente dichas, que se van a definir en una próxima reunión, el cronograma de la primera etapa, entonces se han desarrollado con el espíritu de la orden departamental 06-2021 que ya hemos logrado. Así anda el asunto del concurso en este momento. Sisto, esta orden departamental 06-2021 que usted hace referencia, ¿tiene algún tipo, ya usted dijo que se va a segmentar, es decir, que a cada quien se le va a evaluar en su área de conocimiento, pero ¿tiene algún tipo de flexibilidad comparativamente con los concursos anteriores? Ya, ya, otra vez, por favor. Les repito la pregunta. Este concurso, ¿verdad?, que se va a avalar por la orden 06-2021 que usted hace referencia, ¿tiene algún tipo de flexibilidad en comparación con otros concursos? Aló, Sisto, ¿nos está escuchando? Sisto. Realmente no estoy escuchando muy bien. ¿Me está escuchando? Escucho, escucho, escucho más bien a Amado que ayer ya. Pues espérate, espérate, déjame pasar el micrófono para que Geryan te diga la pregunta. Me voy a tener que parar el micrófono. Preguntarle a Sisto. Geryan, habla como un hombre, Geryan. ¿Me escuchas? Geryan, habla como un hombre ahora. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, hermano. Bien, preguntarte, Sisto, que si este concurso, ¿verdad?, que se va a regir por la orden departamental 06-2021, ¿tiene algún tipo de flexibilidad en comparación con otros? Ya usted ha hecho referencia de que se va a evaluar a los profesionales de acuerdo a su área de conocimiento, pero ¿tiene algún tipo de flexibilidad diferente a esta comparativamente con los otros concursos? Bueno, la flexibilidad que pudiera establecerse o que pudiera haber es precisamente las características de las pruebas que estarán relacionadas con cada una de las áreas que el docente estudió y que se supone que conoce. O sea, no se pretende que haya nada desconocido que no esté en los estándares que precisamente riguen el sistema educativo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las pruebas cognitivas, de habilidades cognitivas, y también la de disciplinares y pedagógicas, cada una tiene un máximo de puntuación y un mínimo. Y con 70 puntos se podrá avanzar a la tercera etapa del concurso. Por ejemplo, si tú, la prueba de habilidades cognitivas establece la orden, tiene 10 puntos. La entrevista tiene un valor de 30 puntos con un mínimo de 21. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a Sixto Gabin por la llamada. Ahí está. Muchas gracias, Sixto. Gracias. Gracias. La información. Si quiere agregar algo al final, ¿verdad? De la entrevista. Se está cortando, Sixto. Hay gente hablando sobre el discurso, gente de dirigentes políticos está haciendo listados. Eso no es nuevo. Me pone muy nervioso a los plantas. Bueno, se nos cayó la llamada. Ya, atención a producción, pudiéramos esta semana generar una entrevista con Sisto Gabin, ¿verdad? Para ya hablar más ampliado este tema.